¡Entra en el mundo de la Raukei! Swish, 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 los limpios parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. La bocina del autobús suena bip, 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 bip. La bocina del autobús suena bip, 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 por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. La gente en el autobús se sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús se sube y baja, sube y baja, sube y baja. El niño en el autobús hace buah, 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 buah. El niño en el autobús hace buah, 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 por la ciudad. El niño en el autobús hace buah, 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 buah. El fiancion en el mundo de L Rama que ha cerrado, kıu, buah. ¡Entra Não. ¡Baa! Ya estáствуется. ¡Baa! Muy bien. ¿ CMS Ph.